En el vídeo de hoy trolearé a mi amigo en su propio mundo survival, va a ser un vídeo un tanto explosivo Desde la piedra hasta un teléfono móvil, madre mía vais a alucinar, dentro vídeo Así que no olvides dejar tu comentario, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y dejar tu like Dentro vídeo Venga, ahí estoy, vale, acabo de ap- Uy, uy, vaya spawn más bonito tiene esto Vale, estoy en creativo Vale, perfecto Buah, ¿cómo le gusta hacer puentes a este tío en sus...? Vaya pedazo de caso plon tiene, ¿no? ¿Cómo le gusta hacer puentes? Vale, mira, lo primero que le voy a trolear yo creo que va a ser, mira Marra, gif y trollero, dame una barrier, dame una barrier, por favor, dame una barrier, eso es Mira, si aparece aquí, lo primero que le voy a hacer va a ser trolearle con no poder pasar Y ya está, va a hacer así, va a hacer así Ay, no puedo pasar Pero bueno, ya está, no le voy a llenar todo Bueno, todo el... Bueno, sí, venga, un poquito Ahora, ahora, mira, ahora lo he hecho por ahí Venga, para que no pueda Venga, ahí también Y... Venga, y esta la última Y yo creo que con esto, oye Tampoco voy a hacer un laberinto Porque si no, va a ser... Bueno, me va a dar más pericio Va a ser más troleo para mí que para él Pero bueno, a ver, ¿qué pedazo de casita? Eh... ¿Por qué tiene...? Oh, eso es que ha repillado... Bueno, ha... Ha hecho recolecta de todo el pan que tenía Todo este le está creciendo Mmm... Bueno, se lo vamos a dejar así Se lo vamos a dejar así Pero bueno, ya veremos A ver, tiene una mina del pozo A ver, la mina del pozo Podemos hacer algo, eh La mina del pozo, ¿qué tiene? Mira, tiene agua Uy... ¿Sabéis lo que os digo? Le vamos a poner hielo Uy, no hay hielo Pues lo vamos a llamar... Ahí, aquí Mira, 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 mira Un poquito de congelada Porque vas a querer bajar a la mina Y te vas a pegar una torta increíble Vale, vale, vale Me gusta, me gusta, me gusta Vale, 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 vale Me gusta Esto, mira, se lo vamos a arreglar Porque yo soy un buen amigo Aparte de ser un troll Soy un buen amigo A ver, eso ya está Eh... A ver, en la casa ¿Qué tiene en la casa, tío? Vaya pedazo de casi Bueno, una alfombra Claro, no puede faltar Tiene planta de arriba y todo ¿Qué tendrá? ¡No te creo! Tiene los... Tiene póster de nuestros libros Tiene póster de Trollardi Y el pan dorado Que salió hace ya un año, creo Y Trollardi Y el misterio de Tutancarbón Que salió hace poquito Pues oye, ya que estoy Aprovecho y si queréis Podéis comprar este libro Que lo tenéis en la descripción De este Bueno, lo podéis comprar Donde queráis, realmente En cualquier librería En Amazon Donde sea ¡Madre mía! Eh... Uf, ahora me da pena Destruir esta casa Porque tiene estos póster Tres guapos Mmm... Bueno Mmm... Bueno, los vamos a dejar ¿Vale? Pero... Uf, uf Los vamos a dejar Pero me da un poco de pena Aquí arriba ¿Qué tiene? Vale, no tiene nada Vale, pues... ¿Sabes lo que podemos hacerle? Vamos a hacerle una cosa Muy simple Y es, mira Vamos a pillar el dispensador Vamos a pillar esto Y mira Si hacemos así Así Y... Eh... Yo qué sé Vamos a poner que, mira Que le dé a la palanca Va a decir esto ¿Qué es? Ahí está Y le vamos a poner, mira Mira, mira Le vamos a poner un montón de carteles Por todos lados Este cartel va a decir Eh... Mira Voy a poner aquí Eh... Pulsa la palanca La palanca No, la palanca Ahí está Ah, perdón Ahora Vale, pulsa la palanca Ahí dirá ¿Por qué? Porque si tú le das Oh... Se quema Así que vale Eh... Simplemente es para que se asuste ¿Vale? Y le vamos a cambiar de color Su cama Claro que sí Vamos a poner La cama de color amarillo ¿Por qué? Pues yo qué sé Porque es un color diferente al suyo Me sirve Vale Los... Eso sí que no se lo voy a cambiar Esto 100% Y esto, mira Le vamos a hacer el chanchullo Mira, va a decir Quiero encantarme algo Pues... Venga Usa esto, crack Encántate algo Vale La casa Cuidado, eh La casa Es que tenemos Creo que hay algún modo instalado Uh, hay un pueblo aquí al lado Hay algún modo instalado El cual podemos Eh... Podemos cambiarle el suelo Pero creo que el suelo se lo voy a cambiar luego cuando él esté dentro Porque hay un bloque Atentos a este bloque Tengo el bloque de X-Ray Y es que yo Si hago esto Mirad Mirad esto Miradle el X-Ray que le puedo crear aquí Y claro Cuando él suba y se ponga en plan Oh, no sé qué No sé cuántos ¿Qué está pasando? Claro, luego va a ver esto Y va a decir ¿Qué está pasando aquí? Así que, vale Esto luego se lo colocamos Luego se lo colocamos Ya verás Esto lo guardo por aquí Y así ya sé que es lo que tengo que hacer Esto ya lo tengo Esto me lo guardo Esto tal Y esto Pascual Vale ¿Qué más puede tener por aquí que se la podamos liar? Mmm... No sé A ver Aquí tiene algo Uy, mira Tiene aquí un pollo Tiene un camino hecho y todo Aquí, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Uy, tú Toma, esto es tuyo Eh, aquí abajo ¿Qué tienes aquí abajo, tío? ¿Otra mina? O sea, ahí abajo tiene una mina del pozo Y aquí tiene una mina Bueno, esta será la típica mina de diamantes, ¿no? De buscar diamantes manualmente Eh... A ver Hola ¿Qué hay aquí? Ah, míralo Sí ¿Y aquí? Uuuuh Cuid Vale, sabes que te digo No me gustan esos picos que tienes La verdad Creo que deberías usar más picos de madera Creo que los picos de madera son Un mejor aliado, la verdad Te va a venir mejor Mmm, tiene mucha piedra por aquí Atentos a lo que voy a hacer ahora Os presento la piedra explosiva Y es que esta piedra, amigos míos Si la pica Explota Si la pica Se convierte en TNT Así que vamos a colocarle Mira, por aquí Por aquí Por todos lados Porque no sé cuál Cuál camino usará Así que mira Le usamos Le ponemos en todos Y así uno ya se va Mira, incluso para adelante Vale Atrévete a picar lo que quieras Chaval Porque te va a explotar en la cara Estupendo Vale, aquí abajo ya Esta es la broma más gorda Que yo le podía crear, eh Te lo digo A ver, también Aquí Tengo una forma Bueno Atentos a lo que os voy a enseñar ahora Os presento el bloque de ajedrez Y es que esto lo que hace Es convertir todo el suelo En un tablero de ajedrez gigante Así que cuando Bueno Cuando le esté por aquí Le voy a colocar esto aquí Y voy a convertir todo su huerto Bueno Todo su huerto Y prácticamente Todo su mundo En... En un tablero de ajedrez Así que me lo voy a guardar aquí Y luego lo usamos Eh... Vale La casa Luego le prenderé fuego a la casa también Obviamente lo siento Yo le ha tocado Y a ver Aquí tiene un pueblo En este pueblo Lo que podemos hacer Estoy pensando es Reconvertirlo En un Atentos, eh En un cine ¿Qué os parece? Sí, sí Mirad esto Tengo este bloque Que al colocarlo Generará Un bonito cine En el cual disfrutaremos De una película Aterradora Pero película Así que... Vale Me lo voy a guardar también Para usarlo Y estoy pensando Que tengo otro objeto Que va a estar bastante guay Que de hecho Mira Se lo vamos a poner Se lo voy a colocar ya, eh Atentos Se lo voy a colocar ya aquí Aquí mismo Voy a cerrar las puertas Y aquí se lo voy a colocar Os presento el cojín tirapedos Y es que si yo lo pongo aquí Y aquí Bueno, no es tirapedos Pero se va a asustar un montón Porque, claro ¿Entendéis, no? Es la gracia Vale Y de hecho le iremos poniendo más Al cabo de... Al cabo de... De toda la instancia Se lo vamos a poner más Así que... Ahí está También los carteles Voy a usar muchos carteles Voy a ir poniéndole carteles En plan... No sé qué Y no sé cuántos Y que ir... ¡Ah! Ir troleándole Vale Bueno Y yo creo que ya está, ¿no? ¿Qué más le podemos hacer? Vale Pues he mirado unas cuantas cosas Y lo que vamos a hacerle Es plantarle por algún sitio Mira Y son plantas Que no sé si os dais cuenta Que son un poco especiales ¿Vale? Son plantas que, bueno Pues... Explotan un poquito, ¿no? Son plantas TNT Así que le voy a poner unas cuantas Alguna tendrá que ver, yo creo No le voy a poner cerca de la casa ninguna Pero... Alguna tendrá que ver Yo quiero esperar Y creo que alguna verá Así que si le explota Pues estupendo Luego también Le vamos a tirar este teléfono Que es un teléfono super OP Porque, bueno Mirad lo que hace Esto directamente lo que hace es Minar Mirad aquí, ¿eh? Mirad aquí abajo Mina un montón de piedra Tengo 40 de piedra O sea, tócate las narices Pero bueno Es que también puede cortar madera O sea, poca broma El iPhone 8 este Y luego también Lo que hace es rugir Tiene... Bueno Esto de hecho lo puedo usar yo Y luego se lo tiro Para que lo use él Pero es que luego puedes Activar y desactivar El poder volar Poca broma Y está super chetado este móvil Este teléfono móvil Pero luego está este... Que no le va a hacer tanta gracia Cuando lo use Así que bueno Este ya se lo daremos luego Cuando estemos invisibles Y luego tenemos esta tarta Que bueno, es super grande Que es la tarta troll Que cuando le meta un bocado ¡Catapum! Que se la pondré luego en la casa Al principio, ¿vale? Se la pondremos aquí Perdón, perdón Y cuando se la pongamos Y explote un poco la casa Tranquilos Porque le construiré una casa nueva Porque esta es muy fea No, vale, está bien Pero le construiré una casa nueva Que con este bloque Podré construirle una casa totalmente nueva Así que que no se preocupe Eh, vale Y yo creo que ya está, ¿no? Yo creo que ya lo hemos troleado bastante Esto no lo voy a necesitar Esto sí Esto me lo guardo Esto me lo guardo Esto me lo guardo Y chicos Ahora solo hace falta Que Hardiluski entre Va a estar ahí Bueno, supongo que aparecerá allí Espero Y nada En cuanto entre Empezamos a trolearle un poquito ¿Vale? Venga Me voy a... Bueno, de hecho Vamos a hacerlo ya Y es que mirad cómo me voy a poner Y es que mirad cómo me voy a poner ya En... Bueno, en invisible Así que vamos a hacer Effect Y trolero Invisibilidad Por favor Nos ponemos Mil minutos Uno Ahí está De hecho tengo que poner True Para que no se vean las partículas Y ahora soy totalmente invisible Mírame Aunque necesito Espérate Necesito un... Necesito un... Ahí No tener nada en la mano Somos totalmente invisibles No nos puede ver Así que ahora Yo me quedo aquí Y en cuanto entre A jugar ¡Eh! Ha entrado Ha entrado Ha entrado Me quedé... No me ve, ¿no? No me ve, no me ve ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? A la vez no Esto ya me suena a mí ¿Qué está pasando? Bueno, igual es un bug Y ya está Es algo que he puesto Y no ha aparecido Es aquí Es aquí ¿Te la comes? Vale, me voy a... Uy, se la ha vuelto a comer A ver Se la ha vuelto a comer Se la ha vuelto a comer Mmm... Yo que tú... ¿Qué bloques pueden desaparecer así? Pasa por ala Pasa por ala mejor Bueno, a ver ¿Qué tenía que hacer hoy? Creo que voy a ver Si puedo hacer algo de una... ¿Otra vez? Ah, no, aquí no Era aquí entonces Era aquí entonces Pero vamos a ver Que era broma Creo que ya está bien La verdad Que era broma ¿Qué bloques se vuelven De invisibles en el Minecraft? Es que se ha bugueado Mira, mira, Javi Vale, entonces A ver Mira, esta plantita Mira, esta plantita puede explotar, ¿eh? ¿Qué es esto? Mira esta plantita ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Pero qué! ¡Ostras! ¡Pero qué es esta planta! Ahí vas Uy, mira, ¿dónde aparece? A ver, a ver Menos mal que aparezco aquí cerca Voy a... ¡Pero qué es esta planta! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No entiendo nada No entiendo nada Voy a casa, voy a casa, voy a casa Oye, eso no lo he visto ¿Qué es esto? Uy, uy, uy Es un saco tirapedos ¿Por qué tengo un saco tirapedos? ¿Por qué se han abierto las puertas? No, déjame entrar A ver Llevo esto Déjame entrar Fuera y fuera Yo no quiero tener estas cosas aquí en medio Ah, por aquí arriba No sé qué es ¿Desde cuándo hasta hay cosas de estas en Minecraft? Vale, vale, vale ¿Por qué he vuelto a escuchar la puerta abrirse? Nada, nada No ha sido nada Voy a subir hacia arriba Se me ha quitado la invisibilidad Bueno, bueno, bueno ¿Cómo pulso la palanca? Vale No, 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 no No, no, no Vale, ya está No, no, no ¿Vamos a aprovechar? Vale Eh, no ¿Y le ponemos? Hay un mechero aquí ¿Por qué aquí un mechero? ¿Por qué mi cama es amarilla? No entiendo nada Sí, tu cama es amarilla Vale, mis cuadros de Torardi y el pandorado Y Torardi y el misterio de Tutancarbón Mira el suelo Menos mal Mira el suelo Qué bonitos son mis libros Eh... Vale, así ¿Era por mi mesa de encantamientos? Así No entiendo nada Eh... Vale, vale, vale Mira qué buenos libros De repente que no entiendo muy bien qué es lo que ocurre ¿Qué pasa? Que acabo de ver ¿Qué pasa? No entiendo nada Nada, nada Eh... Voy a quitar ya esto de aquí No quiero palancas Qué buenos libros Qué buenos libros Tengo que ir para encima para llevármelo Mira, baja, baja Vale Voy a ver si puedo hacer... ¿Qué ha pasado? ¿Y el suelo? ¿Qué sí? ¿Que no hay suelo? Que sí, que sí que hay suelo Te lo prometo ¿Y el suelo? Sí que hay suelo ¿Qué hago? Oye, le voy a hacer un truco Vale, voy a hacer parkour aquí ¿Vale? Vale, esto qué es Me voy a poner detrás ¿Otra vez? Vale, puedo andar por esto Es como un X-Ray ¿Son bloques de X-Ray? Otra vez Qué chetado ¿Me lo puedo llevar? A ver ¿Puedo escucharle? Voy a romperlo un momento ¿Qué es lo que está sonando? Qué raro suenan las cosas No, déjame salir Me voy Eh... No, voy a ver a la mina del pozo A ver si puedo ir a picar algo Venga, en HD Métotela en HD No, 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 hielo Se me ha congelado Pero ¿cómo? Ay, qué pena Pero si al principio se ha tapado esto No lo haría Hace mucho frío ahí, Jardinuski No está pasando hoy Yo solo quería entrar a jugarlo Tranquilamente Hace mucho frío ahí, Jardinuski No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vale, tendré que bajar a la mina Por el otro lado Sí, 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 sí Baja, baja Aquí en la mina puedo ir Entrar perfectamente Venga, baja A ver... Venga, bajo contigo Venga Y cierro aquí He dicho que cierro ahí Vale, vale, vale Estoy bajando contigo, eh Vale, abajo tenía un montón de picos de diamante y tal. Voy a ponerme a picar tranquilamente. No, ya no tienes. De esos ya no tienes, te lo digo. Y que se relaje un poco la cosa. Mira, mira. A ver. Vale. Uy. ¡Y mi pico de diamante! ¿Por qué solamente hay pico de madera? ¿Qué ha pasado? ¿Y mi pico de diamante aquí? ¿No están ya? Qué pena. Igual me equivoqué y no los puse. Ay, qué pena. A ver, vamos a continuar un poco. Pica, pica un poco. A ver... Uy, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué, 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 qué? Olo, ¿qué ha pasado ahí? Me muero. Me muero. Me muero. Se ha puesto hasta en modo venenoso. Me muero, me muero, me muero. Pica para otro lado. Pica, pica para ahí. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué? Corre, corre, Hayuski. ¡Qué asco de juego! ¿Por qué la piedra explota en Minecraft? No entiendo. Ah, sí que no estoy entendiendo absolutamente nada, tío. No puedo hacer nada de nada en este juego. Y encima estoy envenenado todo el tiempo. ¡Ay, qué pena! Estoy empezando. Oye, y si le tiro esto... A ver, que me dé todo mucha rabia. ¿Puedo portar estas cosas sin morir? A ver. Y si le tiro el... A ver si lo ve. A ver si... ¡Oba! ¿Ha pillado o no ha pillado? Eh, acabo de recoger una serpiente. ¿Por qué tengo una serpiente? ¿No lo ha pillado? ¡Ah! ¡Suelta la serpiente! ¡Suéltala! Me ha envenenado, me ha envenenado. No ha envenenado a serpiente. No ha pillado. ¡No ha envenenado a serpiente! ¡Has explotado el teléfono inteligente! No ha envenenado a serpiente. Que no ha envenenado a serpiente. Pues toma. Te tiro este. Chaval. Usa esa. Qué mal. Qué mal lo estoy pasando. Mira ese. Tío, no entiendo nada de lo que está ocurriendo. De verdad. Es un teléfono. No entiendo absolutamente... Mira ese teléfono. ¿Qué es esto? Mira, úsalo, úsalo. Está mazo guapo, eh. Working phone. ¡Dale, dale! ¡Pero qué asco! ¿Por qué explota un teléfono móvil? Tío, que me ha... ¡Ay, qué guapo! Un teléfono móvil. Está guapo, eh. ¡Le ha explotado! Está mazo guapo. Pero ¿por qué hay un móvil en Minecraft que explota? Tío, ¿por qué todo explota en este juego? No entiendo absolutamente nada. Le quemamos la casa directamente. ¿Por qué todo explota en este juego, tío? Le quemamos un poco. ¿Por qué todo explota en este juego? Le quemamos un poco la casa. ¿Cómo me ha dejado esto? ¿Cómo tengo esto, tío? Todo reventado. Mira, mira. Hace un poquito, un poquito. Lo guay que estaba a mi mundo, tío. Un poquito. ¡Eh, eh! ¡Se quema la casa! ¡Se quema la casa! ¡Ay, no! ¡Se quema la casa! Vale, vamos a ponerle, vamos a ponerle. Tienes que salvar la casa. Vale. Tranquilo. Lo he salvado, creo. No, 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 no. Otra casa. No, vale. No, 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 ahí ya sí que no llego. Por el pueblo. No llego, no llego, no llego. Ahí está. No llego, no llego. A ver si lo ves. No llego, no llego, no llego. A ver si lo ve. No llego, no llego, no llego. Y le vamos a construir atentos, eh. Venga. Atentos a la casa. Vale, la estoy salvando, la estoy salvando. La salvo, la salvo. La salvo, la salvo. Mira, 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 mira. La salvo. Yo creo que esta casa es mejor que la suya, eh. Atentos. La salvo, la salvo. No la salvo. No la salvo, tío, no la salvo. Y le vamos a poner, mira, la tarta, la tarta, la tarta. Esta tarta explosiva. Es que se está quemando muchísimo. ¿Por qué se quema tanto? No entiendo nada. Vale, parkour. He aprendido, menos mal. De nada. Vale, vale. Ahí está. Apágalo, apágalo. La apago, la apago, la apago, la apago. La apago. La apago. No, 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 no. No, no, no. Esta casa, ahí no llego. Es que esta casa no está guay. No te la puedes quedar, bro. Ahí no llego. Esta casa no está bien. Apágate, 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 apágate. Esta casa no está bien, bro. Apágate, apágate. Esta casa, eh... Creo que me voy a ir a la villa. Sí. No, 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 no. Esta casa no... No, me voy a ir a la villa, yo creo. ¿Te vas a la villa? Paso, paso, paso. Me voy a ir de aquí, ya. Se encuentra la casa. No quiero saber nada más de esta casa. Estoy completamente harto. Me voy. Se acabó. Ya me voy a dar otra casa, tío. Otra casa. Toda quemada. Qué asco, tío, de verdad. Qué maldito asco, tronco. Es que... Seguro que son esos árboles nuevos que han puesto en Minecraft. Seguro que son los árboles de Nobrine o algo. Qué asco, qué mal. ¿Y esta casa? ¿Una casa para ti nueva? Hay una tarta. ¿Una casa nueva? ¿Es una casa nueva? De nada. ¿De nada? Dos puntos. Carita. Feliz. Hay una tarta. Uy, no se ha muerto. ¿Por qué todo explota en este juego? No se ha muerto de milagro. Troll cake. Vaya troncho de tarta, ¿eh? ¿Y la puedes volver a poner para que vuelva a explotar? ¿En serio? Si la pongo más. Es de un estofago de setas. ¿Qué ha pasado? Que acaba de... Uy, vos. ¡Qué susto! Se han... Basta ya, 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 basta ya. Hay que ponerle el cine. Toma, Jardeluski. Un cine para ti. Toma. Hay... Uy, uy, uy. ¡Uy! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando Jardeluski? ¿Qué está pasando Jardeluski? ¿Qué ha pasado ahí, tío? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando Jardeluski? ¡Qué leche se está construyendo detrás de mí! ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Jardeluski? ¿Qué es esto? ¿Jardeluski? ¿Dónde está? Toma, Aldeano, te dejo por aquí un poquito para que tiras unos peletes. Toma, toma. Pues más pedos, mira, mira, mira. ¿Qué es esto? ¿Qué pone ahí arriba? ¿Cinema? ¿Un cine, no te gusta? Toma, toma, toma ¿Han abierto un cine aquí? Un cine, para ti Todo lleno de cosas que se tira pedos Esquívalo, esquívalo Vale, ¿puedo entrar a la sala de cine? Claro, hombre Entra, entra Están poniendo una peli Mira, mira, mira La abducción Voy a escoger esta de aquí ¿Qué le podemos poner ahora? Voy a ver esta peli ¿Qué le podemos poner para explotarle? Vamos a ver, vamos a ver ¡Ya se ha acabado! Vale, voy a volver a verla Porque es que no la he visto, no he dado tiempo a verla Así no puede salir Es un muñeco de nieve No puedo poner esto Al que le inducen los alienígenas Mira, mira, mira Aquí, aquí, aquí Así no puede salir Y los alienígenas se van No puede salir ahora Se va a pinchar Oye, pero vaya costro de película Eh, que está guapa Cuidado con lo que hay Me voy a que me devuelvan el dinero Estoy que es cierto que no he pagado por verla Venga, vale Me voy, me voy Venga, sal, sal por aquí A ver... Me voy a ir a casa Sal, 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 chaval Me voy a ir a casa a ver qué ha pasado con mi casa ¿Por dónde? Está literalmente... Ha salido por el otro sitio Revengadísima Ay, me ha troleado Y se está quemando muchísimo Me ha troleado No entiendo nada en absoluto Vale Es el momento No sé qué ha pasado el día de hoy A lo mejor lo mejor Es que me salga del servidor No, no, no Vamos a ponerle aquí Vamos a ponerle aquí un cartel Y no vuelva a jugar a Minecraft en mi mundo nunca más Es que... Pilla... ¿Por qué siempre hago lo mismo? ¿Por qué hago más... El puerto ¿Por qué hago más... ¿Por qué no juego en un... Mundo solo yo Sin que nadie pueda entrar? Siempre estoy pensando en... En invitar a mis amigos Sí Pues ya está La próxima vez me voy a hacer un mundo todo solo Y se acabó Venga Mira el cartel Que no me han leído ni un cartel Menos mal Primer cartel que me lee Pilla el huerto Píllalo Dice... Pilla el huerto ¿Cómo pilla el huerto? Atentos ¿Cómo que pille el huerto? Atentos ¿Cómo se pilla un huerto? Atentos Pilla el huerto Píllalo, píllalo ¿Qué se refiere? Ah, que recoja Eso es, recoge, recoge ¿Pero por qué hay un... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué has hecho? Bueno Así recojo el huerto más rápido No hay bien que por mal no venga No hay mal que por bien no venga ¿Qué acaba de pasarle a todo mi mundo? Madre mía la casa ¿Qué acaba de ocurrirle a todo mi mundo? No entiendo nada en absoluto Se ha convertido en un dominó Nada en absoluto, tío Qué asco Hay un cartel Es de ajedrez Hay otro cartel aquí ¿Qué pone? No, ya no pone nada Tranquilo, otra casa ¿Qué ponía? Ya no sirve Ya no te vale para nada ese Tranquilo, otra casa Ponía Pero no entiendo ¿Cómo que tranquilo, otra casa? ¿Qué le podemos dar? Mira, sabes lo que te digo Tranquilo, otra casa Ponía Atentos Vamos a pillar No he llegado a leer el resto de cosas A ver, voy a intentar rescatar Aunque sea mi cama Vamos a ponerle esto Aunque ya no es mi cama Un Lucky Block troll No es mi cama A ver si lo ve Eh, un Lucky Block ¿Has visto? Va a salir todo mal otra vez Lo debo abrir ¿Quién me acaba de empujar Y quién me acaba de tirar? Voy a poner ¿Se puede saber? Nada, yo no he sido Y ahora vas a poner Eh... Estaba claro, tío Descomposición 833 minutos Ay, se va a morir Aquí me quedo Espera, vamos a tirar rápido Rápido, rápido Aquí me quedo Toma, toma Y se acabó Toma, no, no Descomposición 800 minutos Tómate eso Eh, un cubo de leche Muchas gracias No sé quién me la ha tirado Pero muchas gracias Yo no he sido Venga A ver, me puedo quitar Yo también necesito uno Van y todos contentos A ver Vaya que sí Vamos Hola Vale Hemos aparecido Pues no parece que pase nada La verdad Te estoy viendo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Trolero! ¡Relisto! Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Oye, esto no me sirve para nada O sea, que eras tú todo este tiempo Pringao Sí, era yo Era yo Efectivamente ¿Eres tú todo este tiempo? Era yo, sí Me has pillado, amigo No, no te he pillado Solo con eso te ha acabado la invisibilidad Ya solo te hago la última Solo tienes que quedarte quietecito Pero qué asco Si siempre me haces lo mismo, tío ¡Qué guapo!